Y junto con el honor, constituyen los preceptos más importantes que rigen y recompensan nuestro diario Queracet Castrense. Mediante nuestra participación decidida para contribuir a reducir la violencia en el país, las Fuerzas Armadas, en apoyo de la seguridad pública y en estrecha coordinación y colaboración con las instancias federales, estatales y municipales, se suman al esfuerzo gubernamental para encarar estos desafíos. Es por ello que los mexicanos ven con orgullo a sus Fuerzas Armadas, admirando su entrega y sacrificio. Los soldados de México han servido a la patria, vigilando y protegiendo, cumpliendo con honor y lealdad las misiones que la patria les ha encomendado. Han estado invariablemente al lado de los mexicanos para mantener orden y seguridad interior. Nuestros compañeros de arma que hoy honramos, lucharon hasta el último minuto por México. Su vocación de servicio fue innegable, por ello no dudaron en dar un paso al frente por la nación. La Secretaría de la Defensa Nacional y empresa Telmex, preocupadas por contribuir con la educación y apoyar a las Fuerzas Armadas, han celebrado diversos convenios, destacándose la inauguración de salas Telmex-Sedena y la donación de 1,875 equipos de cómputo para beneficiar a una gran cantidad de familias del personal militar. Hoy estamos reunidos para que, en conjunto con el ingeniero Edud Ruiz Díaz, gerente integral y representante de la empresa de Telmex en esta ciudad, se haga entrega de equipos de cómputo que la empresa Telmex dona a los deudos del personal militar de esta unidad, que perdió la vida durante las operaciones realizadas para reducir la violencia en el país. Esto con el único objetivo de que cuenten con una herramienta de alta calidad tecnológica para facilitar y contribuir a la educación de estas familias. Sancedo Escovedo, madre del extinto soldado de infantería, Omar Maciel Sancero. El ¡Gracias! ¡Gracias!